Robert, todos los discos que usted ha hecho ha sido en Scratch, pero en inglés. Me gustaría que usted hiciera un disco en Scratch, pero en español. Sería muy importante que todos sepan que usted también hace música en español, con sabor latino, en Scratch. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... ,... ,,,,... ,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,...,,out....